¿Te costó bastante al principio cuando estabas ya en el primer equipo los trabajos, digamos? Sí, tío, la verdad, tío. ¿Las pretemporadas, por ejemplo, que son durísimas? Sí, en esa parte, mira, a ver, le cuento lo que me pasaba exactamente. Prefería correr 100 vueltas en ese tiempo, con lo nervioso que estaba cuando, no sé, cuando tocaba un balón con gente grande y de peso, como era John Galicchio, Carlos Galván, Pablo Vitti, Morel, Reiner Torres, Piero Alba, Raúl Fernández. Oh, no, era un camerín grande, tío, que imponente y que en ese tiempo, tío, fallaste un paso. Traga mi tierra, traga mi tierra, tío, no querías tocar la próxima, la otra te escondía. Y en ese tiempo yo puedo aceptar que yo sí, yo sí era, yo sí era el que, no sé, que me sentía súper nervioso. Andy, por ejemplo, cada una lo puteaba, pero Andy seguía intentando, seguía intentando, yo no, yo, pucha, la otra me escondía y de repente me tiraron un pase, un pase tranqui, seguro, seguro en una, toca rápido, ya tenías acá, pa, acá al otro, no te dejaban tranquilo para nada. Terrible, claro, ese era terrible. Terrible. Pasaste lo que tenías que pasar y ya estás acá, pero después tienes que saltar al miedo escénico de la gente. El miedo escénico y eso lo trabajaste, me imagino, porque después también cuando te entrevistaba también te sudaba. Me tiraba una maratón, tío, no, este.